Música Esto es la música de Lucho Pinedo, si señor, dice Música Andale diablo Ahora si ya se solto el diablo, mira Como baila Oye, pero que sabor es Pobre niña rica, ya no llores más Tú tienes todo, todo en el mundo Porque te dejo tu hermoso Juan Juan Que te dejo tu hermoso Juan Diablo Ahí está la familia Bolayo Música Ella no es tu madre Te está engañando Andale compañero wey Te pierda niña rica Esta es tu música compañero No te asustes wey No te asustes wey Te está engañando Solo por tu dinero Andale cesado Andale cesado Hayo Hayo Virgen milagrosa Virgen milagrosa Virgen milagrosa En tu cabecita En tu cabecita Andale Kike Los lobitos Los lobitos Allá Como dice Así con sabor Ándale por lones Ahí está la turnada De Cotengo Música Otro cachondo Otro cachondo Andale con sabor Ahí está para la banda Batinaca Y el tremendo Diablo La banda Batinaca Música Y estoy echando la banda De Chilapa Música Música Mira que bonito Baila la tía Música Ándale Shaggy Música Ah pinche Shaggy Música 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 Ándale para Saúl El Chapis Es de Checo De parte del Masha Directamente de Puebla 100% Águilas Y nada más Música Águilas Águilas Música 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 Ándale tequilazos Música Esos tequilazos Música Sonido Pa 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 Para un rojo Música Sonido Pa 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 Para un rojo Música Un saludo para el tío Y para los burlones de Ocoteco Esa noche está piseando Bienvenidos Música 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 Para la bandota Malinalca Música Música El tremendo diablo Música Y la güera Música La reina del cocol Si señor Música Música Que por cierto Ni vende cocoles La güey Música Música Ni vende cocoles La güey No baches Música 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 Damos un saludo también Para mi compadre La Creo que ya cayó El cabrón Para los burlones de Ocoteco Que nos vienen acompañando En este programa Música 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 Ok señoras y señores Vamos a continuar Y es el momento De trabajar una patacera Para Tocha la banda Para Tocha la banda Matacera Que nos viene acompañando En este programa Creo que si Espero que esta vez Sea tu música 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 Vamos a bailar